Le contamos ahora que el 19 de septiembre termina Sábado Gigante y en esta cuenta regresiva, Don Francisco fue protagonista de un homenaje en Nueva York. Desde esta mañana, una de las esquinas de la Gran Manzana se llama Don Francisco Boulevard. Se ubica en el barrio Washington Heights de Manhattan. Hasta este lugar llegaron seguidores del animador chileno para ser parte de una emotiva ceremonia. ¡Miré, está! Esta calle con el nombre de Don Francisco lo hago con mucha modestia a nombre de todos los telespectadores y de toda la gente que trabaja en el programa. Llegamos al cierre exitoso de este siglo donde nos vamos con los mejores ratings. Toda la semana estamos primero, segundo y tercero en Estados Unidos. Un barrio que queda en la parte de arriba de Harlem y que es básicamente poblado por dominicanos. O sea, latinos que iban tras Don Francisco.